Me parecen excelentes. La opinión que yo tengo es de excelencia, toda vez que en verdad la autoridad se da a conocer con datos palpables a la sociedad, y en especial nosotros un gremio, los abogados, como profesionales sobre los dividendos que está arrojando todo el sistema. Y máxima que algunos, tu servidor ya tuvo la oportunidad de ser parte de la subcomisión de defensoría ya hace más de un año, y también de la subrogación que se refirió el día de hoy. Entonces créeme que te digo con conocimiento de causa, de que son cursos de muchísima calidad, y qué bueno que se les hice a los abogados, no tiene costo, pueden integrarse de reconocer al gobierno la inclusión que se da en este sistema. Yo siento que la calificación es muy buena, muy buena, como todo, para llegar a un mejor punto, a mejor puntuación. Obviamente hay detalles con los que hay que seguir trabajando, o sea, vaya, no es un producto terminado, sino que hay que seguir con el andamiaje necesario, y mucho más en lo jurídico como defensores particulares. Desde luego, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque nos debemos unir en base al conocimiento, en base a lo que tenemos que hacer a la labor diaria, a una competencia profesional. Pero para estar dentro de esa competencia, obviamente es la capacitación de los abogados. Si no, no se puede estar presente en ese sistema. ¡Gracias!